Este póster lo tuvieron todos los papás. Todos los papás y mamás tenían este de Farrah Fawcett. Ah, cómo no. Su dedito patita de gato. Ah, caray. Estas sí me asustaron, que eran sexuales. 8.99. ¿Qué no sé si 200 pesos te cuestan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Oigan, pues estoy aquí en Bale. Vean que es un pueblito. Bueno, más bien una montaña. Un pueblito con su montaña muy linda para esquiar aquí en Colorado. Aquí hay una tienda de dulces que les quiero enseñar. Se llama Rock Fee, se la están viendo atrás. Porque verdaderamente tiene de los dulces más extraños, diferentes y cosas lindas. Además que está surtida impresionante y se las quiero mostrar. Así es que bueno, vamos para adentro para que la ubiquen. Pues vamos para adentro. Ahorita van a ver la cantidad de cosas que hay. Es impresionante. Vean nada más la tienda. Qué linda está. Y hay de todos. Desde los chocolates básicos, pero en todos los sabores. Que sí con almendras. Que sí con pruriling. Que sí con sal de mar. En fin, todos. Los milkas. Hay muchos chocolates, muchos distintos, diferentes. Pero vean por favor estas sodas. Una soda refresco margen en Monroe. Este John Wayne. Esta de Fidel Castro. Esta de Nuclear Orange Bomb. Presidente. Ah, del presidente de Corea del Norte. Vean por favor, The Farrah Fawcett. Este póster lo tuvieron todos los papás de mi época. Todos los papás y mamás tenían este de Farrah Fawcett. Bueno, no manches. Este chapo de que es... Ah, no, de Baby Root. ¿Qué era del chapo? No manches. Vean por favor. De Bob Ross. Vamos a dibujar un bonito y feliz árbol. Vean esto. O sea, hay muchísimas cosas. Vean por favor. ¿Qué tal mis pelos? O sea, con los pelos paradisísimos. A más no poder. Carrot Cake. O sea, estos dulces. De pastel de zanahoria. Pumpkin Pie. De pie de calabaza. Banana Split. ¡Guau! Chicles. Brown Apple. Fedai Kitty. De helado napolitano. Tropical Punch. Orange. No manches. En mi época no me sabía de motitas. Y booblis, booblis. Y ya. Te dabas por súper bien servido. De pepinillos. De pickle, de blueberry. De sangría, de strawberry. Y arriba hay como cositas para jugar con los dedos. Ah, cómo no. Su dedito patita de gato. Ahí está. Ah, qué padre están. Aquí un raccoon. De crema irlandesa. O sea, como de Baileys, ¿no? Eso de Baileys. Y está en a Monkissan Queen. Vean esto, por favor. Todos los Jolly Ranchers que se puedan imaginar. Airheads. Kittles. Los Sour Patches. Los Sour Patches, ¿cómo los amaban mis hijos de chiquitos? Lo que eran todo tipo. Ah, mira, súper gomitas. Gomitas. Ah, caray. Estas sí me asustaron. Creí que eran sexuales. No. De pizza. De rana. ¿Cuánto cuestan estas cosas? Ah, 14.99. 14 dólares con 99 pesos. O sea, en este momento como unos 300 pesos mexicanos. Pero bueno, en fin, de ustedes lo ven en muchos lados. Vean qué padre. Están muy padres también los letreros. Como para poner los... Short of liver, you're fine. Cállate, hígado, estás bien. Síguele chupando. Sugar daddy. Está bueno esto. ¿Qué son? Milk Caramel Pop. Ah, una paletita de caramelo. Este es obligado, nunca lo había visto. Crunchy Salted Almond. Wow, qué rico. No manches, hay mil cosas. Oye, estamos arrancando. Por supuesto, hay miles de juguetitos, cositas. Vean esto, por favor. Quizá, este... Claro, ellos lo ven como algo rarísimo. En nuestro país, los latinos, es algo más normal. Los, este... Ay. ¿Cómo se llama? No lo puedo creer, se me olvidó el nombre de esta cosa. Ya, grillos, qué idiota, grillos. Se me olvidó, se me olvidó por un segundo la palabra. Con sour cream and onion, con crema. Crema y cebolla. Con queso y tocino. Con sal también, como las papas. No manches, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Quiere ser caro. 5.99, 6 dólares. 6 dólares. 120 pesos. Chicles, bazooka, homies, bubble gum, squeezy, naruto. Mira de naruto. Ah, claro, aquí hay cositas de como tipo cosas japonesas, chingas. Oh, qué lindo está esto. Tarjetas de Star Wars. Estas están caras, 15 dólares. De Boba Fett, de Chewbacca, de C-3PO. Han Solo, la persona al día de Friends. Ah, de Harry Potter. O sea, todos los jelly beans que te puedas imaginar. Cherry Mash. No, neta está, está buenísima. Están buenos los letreros también. No Foam Zone. Este estaría perfecto para mis hijos. Si algún papá lo quiere, se lo llevo con mucho gusto. Jelly beans de lo que se les ocurra. Los vainillinco torros para que huela rico. De obras de arte, del grito. We can do it, esta figura típica. No, no manches ahí. Neta, todo. The Office Playing Cards. Miren, para la gente que le gusta The Office. Ahí está. Vean esto, por favor. Está de La Mujer Maravilla. Y vean esto, de Ted Lasso. A los que nos gusta la serie de Ted Lasso, son mentitas. Cuestan 8.99. Bueno, pues sí, 200 pesos te cuestan. Verdaderamente está impactante la tienda. O sea, no te la acabas. O sea, mira, experimentos. Han hecho este experimento de la papá. Padrísimo. No manches. Seguro de ver estas cosas desde súper picosas. Vean la cantidad de Kit Kats. Kit Kats de blanco. Kit Kats de strawberry y chocolate oscuro. Kit Kats normal. Kit Kats de menta y dark chocolate. Kit Kats de birthday cake. No, neta está cañón. Bueno, en fin, si les gustan los dulces. No sé si vengan aquí, pero si no pueden buscar a ver si hay alguna sucursal. Ahorita les pongo bien el nombre y en las redes, perdón, en la descripción del video les pongo exactamente la página, el sitio del lugar. Debe haber en más lugares, debe haber en otros lados, me imagino que de Estados Unidos, pero bueno, pues ahí se los pongo por sí. Están cerca de una para que la conozcan. Está padre y está interesante conocerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!